Voy a aprovechar que mi hijo hizo un reguero aquí de agua, llenó todo este recipiente del comedor de él, todo este recipiente está lleno de agua, lleno, lleno. Y tengo una toalla de las Smile Life de HGW, vamos a ver si se absorbe toda la agua. Vamos a ponerla ahí, que la cubra toda. Déjala. Déjala. Déjala de HGW o de ponerla en la rodilla. De HGW. O sea, de HGW o de ponerla en la rodilla o de limpiar esa toalla. No, mi amor, es una toalla femenina. ¿Está bien? ¿Es una toalla de limpiar? ¿Sí? No, mi amor, tranquilo. Está haciendo aquí una pruebita. Una prueba. Bueno, aquí ya, algo completamente seco. Esto es comida que está haciendo. Mi hijo aquí que está haciendo. Pero acá se siente seco. O sea, básicamente ya no bota el agua. Aquí está, sigue absorbiendo todo esto. Miren, absorbió todo y no riega. Esta tecnología, esta tecnología es buenísima.